A ver si acabo este examen de geografía. Pregunta 10. ¿Cómo se llaman los habitantes de Alicante? Todos. De la A a la Z. Final. No me la pruebo ni Dios. Estoy seguro. ¿Y ahora qué hago? O me tengo un canal de YouTube. Hay que sacarse algún vídeo de vez en cuando para tener contenta a la clientela pase entera. Joder, pero qué tal mando de la Xbox. Es un malísimo, tío. Venga, va. Que no se diga. Baja confirmada. Soldados, no quiero prisioneros. Para mi gusto y por lo poco que la he probado me gusta muchísimo más que la Remington por su cadencia. Mira este tío que estaba haciendo aquí, puto camper de mierda. Con la S12 la verdad es que he disfrutado muchísimo como un enano y además con la particularidad de que como no tenía absolutamente ningún objeto desbloqueado, lo que hice directamente es ponerme dos ventajas. Me puse peso ligero y creo que fue lineadura como primera ventaja. Me puse el bono ese de ponerte dos primeras ventajas y también me puse el bono de ponerme dos terceras ventajas que también me puse, creo recordar, condicionamiento extremo y destreza para ir más ligerito y tal. Vale, aquí como veis estaba cerca ya de sacarme un AGR y estaba lo que se dice campeando o defender una posición porque me muevo entre lo que es el primero y el segundo piso intentando otear el horizonte, matar a gente para que luego aunque sean mis compañeros de lejos puedan coger las chapas que mis muertes van dejando. Y ya veis que me iba bastante bien la escopeta, la gente estaba haciendo un pelín el loco aquí y finalmente voy a conseguir, no sin sufrir bastante, acabar sacándome el AGR que va a hacer un auténtico masacre. Son apenas 5 minutos de partidita la que hago yo suficiente para que mi equipo remonte de una manera espectacular una diferencia de casi 20 chapas y vais a ver que mi AGR lo que va a hacer es ponerse absolutamente ciego. Y aquí mato yo a lo que viene siendo el último tío, mientras yo espero aquí en la puerta que sea ya el que me dé el premio definitivo del AGR que como digo vais a flipar la cantidad de muertes que va a hacer. Aquí ya el AGR me lo he sacado antes de coger la chapa me matan pero me da lo mismo y ante algún que otro fail lo que voy a hacer es tirar el AGR y voy a dejar música épica de fondo porque el AGR hace un trabajo descomunal dando caza al enemigo y consiguiendo la épica remontada. Atención al resultado final que en apenas 4 minutos me voy a clavar un 24 o 5 o una cosa así. ¡Brutal! Ahora os dejo aquí con el AGR que lo tiro hacia el tuntún y que sea lo que Dios quiera. ¡Hasta pronto! ¡Baja confirmada! ¡Gracias! 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 ¡Baja confirmada! Objetivo casi completado. ¡Está servido! ¡Gracias! 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 Y justo en este momento de la partida, los muy cabrones apretaron los dientes, se aferraron a la posibilidad de su recontrarremontada, pero justo en ese preciso instante aparecía en su spawn, causando estragos como vais a ver a continuación, haciéndome con bastantes chapitas y consiguiendo así adjudicar la partida en favor de mi propio equipo. Aquí estoy en plan roba chapas, cojo una, cojo dos. Hemos cogido una ventaja de 10 apenas, falta una chapa porque acabo de coger yo otra y la partida se acaba con mi AGR matando hasta el último momento de la partida. ¡Impresionante la partida! S24 a 5 de buena ley, si os ha gustado, like, favoritos, un abrazo, nos vemos y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.